Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, así como me lo han estado pidiendo bastante Tenemos a la FZ07-2015 Y a la Yamaha XSR700-2018 Así que se los voy a presentar De modo de viaje Bueno, entonces así como usted Bueno, realmente de esta moto Perdonen que está toda asquerosísima, shuka, marrana, cerda Pero me llovió hace como dos días Bueno, así como un día me llovió y no la he podido lavar Entonces, en cambio aquí va a ser el fin de semana Que acaba de pasar, pero bueno Realmente información de la XSR hay muy poquita Hay muy poquita en internet, creo que no hay mucha mara Como que las conoce y se las conoce como son muy selectivas O digamos que es mara que De hecho El concepto de esta moto es clásico El concepto de esta moto es naked ¿Verdad? Es cierto, comparten motor El motor es exactamente el mismo Pesa exactamente lo mismo, tiene internamente Las mismas compresiones, los mismos componentes Los mismos todos, son motores bicilíndricos CP2, o sea, crossplane Dos cilindros, los caballos de fuerza que producen Son los mismos, según la ficha técnica Producen 74 punto y pico caballos de fuerza Ambas motos, y hay diferencias ¿Verdad? O sea, la diferencia es muy mínima Y más que todo creo que se aplica más Por el concepto que es, o sea, este Por ser un concepto como más clásico Digamos que sus dimensiones son un poquitito más grandes O sea, el basculante es un poquito más alargado La altura del sillón es un poquito más alta Por la postura, pues ¿Verdad? Entonces si se dan cuenta, vean el sillón acá El sillón aquí está como muy recto En cambio acá, a partir del tanque O sea, viene del tanque, del tanque Medio recto, en cambio de este lado Viene el tanque y baja mucho Entonces, sí, se podría decir Que esta moto es un poquitito Más baja que la XSR 700 Y cuando hablamos de potencia, como les digo Es la misma potencia, pero Yo, en lo personal, llevo con esta Más o menos como, menos de un año Tal vez como unos 6 meses, 7 meses Y con esta llevaré como unos 3 meses, 4 meses Entonces, sí, como usuario diario Porque sí las estoy usando de diario las dos Bueno, en su momento Es bien curioso porque la MT-07 es muy brusca Es muy brusca, patea muy duro Casi que siempre, o sea Ustedes aceleran y se siente el torque Es muy intenso Pero incluso en torque El torque es muy similar Al menos desde la salida del motor ¿Verdad? Usted ya, de la relación de los piñones y todo Pues pueda que varíe un poco entre una y otra Porque esta es Master of Torque Y esta pues no es ese concepto ¿Verdad? Esta es el concepto clásico Digamos un poco más Gentleman Gentleman Gentelman Como le quieran decir Y esta es como más deportivona Fíjense ustedes Incluso yo actualmente las tengo publicadas Las dos Ahí está en Facebook Ahí está en Facebook Y es bien curioso Pero las personas que me preguntan Por la MT-07 Es como más patojos Más como más mara juvenil Más... No sé, como que la MT-07 Tiene mucha fama De ser una moto Como para calle Una moto para fregaderas Una moto que camina duro Que corre bien Que tiene mucho torque Todo O sea, es como un carro deportivo Digamos, ¿verdad? En cambio esta Es el mismo motor Es cierto que tiene buen torque Tiene buen embuje Bueno, es lo mismo que queda pues Pero las personas que me preguntan Por esta moto Cuando ahorita que la estoy vendiendo Es otro tipo de... 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 Como de personas Fíjense Es como gente más grande Gente un poquito más experimentada Gente que tal vez sabe un poco más de motos Tal vez esta moto Alguien la podría comprar Porque sabe que es... Es Yamaha Es MT Y es muy popular, digamos Entonces Toda la mala quiere esta moto En cambio en esta No mucho No todos quieren esta moto Son los, como les digo Son como muy selectivos Las personas que lo quieren Porque, como les digo Es un concepto más clásico Obviamente hay muchas personas Que relacionan lo clásico Con lo viejo ¿Verdad? Entonces Ahí es donde muchos jóvenes Dicen No, es que es muy retro El estilo Muy cafe racer Muy scrambler Es scrambler Entonces No, no me gusta mucho Me gusta más chingón ¿Va? Porque es un sioncito corrido Más como para ir formal Bien vestido Zapatos de a huevo O sea, zapatos de a huevo Como formalitos ¿Verdad? O sea, así Bien vestido Bien trajeado En cambio esto es como más fregadera Incluso es el sion doble Separado También da esa apariencia Que es como más deportivo Más racing ¿Verdad? De hecho Ahorita les podría decir Con pasajero Esta moto es mucho más incómoda Que esta Porque en esta El sion es corrido Es uno solo ¿Verdad? Entonces La persona va acá El otro va acá Esto miren Perdónen que la mente está chuco Pero en la salpicada Salpicó aquí Agua con lodo Y todo Y ahí se quedó No le he podido lavar Pero quería hacer este video Ya ¿Verdad? Digamos que el cuerpo De la persona acá va aquí Y el cuerpo del piloto va acá Y por la postura Como ustedes se sientan Realmente Van como muy juntitos Entonces Esto se siente como Esa diferencia En cambio acá Si se siente la diferencia No están tan juntitos Porque el cuerpo va acá El timón es un poquito Más bajo Por lo tanto El piloto No va así Va así Va un poquito más Inclinado hacia el frente Por lo tanto El copiloto También va un poquito Más tirado hacia adelante O sea que el peso Del copiloto Cae sobre el piloto En cambio aquí no Están como que Los dos están Así Pero bueno ¿Qué radica Una moto de la otra? Aquí le voy a poner La ficha técnica Va a ser un poquito Más para atrás Ahí Le voy a poner La ficha técnica Aquí pegada en la pared De ambas motos Entonces como ven Es muy similar Muy similar En cuanto a la ficha técnica Del motor Ahora veamos las dimensiones Ahí sí es donde radica La diferencia Entonces como vimos El largo de la moto De esta Es más larga Esta es más cuta El ancho De esta moto También Es un poquito Más ancha Aquí ella es más cuta Es más angosta Digamos ¿verdad? La altura del suelo Sillón Esta es más alta Esta es más como Bajita Incluso la distancia Entre los ejes De punto Desde el frente Hasta el final La distancia Es un poquito Más recortada Una nada Pero entre nada Y nada Se siente la diferencia Entre una y la otra La capacidad De tanque Es un poquito Diferente también El consumo Es exactamente el mismo En teoría Bueno En términos Bueno Como les digo En ficha técnica Es el mismo Pero pueda que varíe Por esta diferencia De distancias De pesos Y de todo Varía Entonces Esa diferencia De pesos Va a ser que Esta pese menos Esta pese más Por lo tanto El motor Va a tener que Arrastrar un poco más El peso de esta Que esta Entonces podría decir Que esta es más Económica Que esta Pues Por el consumo De la gasolina Pero realmente Es lo mismo No es Es una Micra 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 Esas son las diferencias De una MT07 Y una XSR700 Se las voy a mostrar Unas imagencitas Ahí bonitillas Para que vean De hecho Un 360 Viéndolo así Como lo estamos viendo Ahorita Normal Sin tanta edición La moto es muy linda Vamos a subir a las dos Solo para que ustedes vean Más o menos Cuál es la diferencia Digamos pues Entre una y la otra Cuando están subidos Voy para arriba Yo mido más o menos Uno 76 Y les puedo decir De que en ambas motos Yo llego re bien Los pies al suelo Re bien Pero tengo algo Muy curioso Que mencionarles Cuando ustedes Tienen los pies arriba No se si lo logran No lograr a ver Pero mirando Estar posapies Cuando ustedes Ponen el pie abajo Resulta ser Que ese posapies No se como esta La diferencia Entre aquella Pero me topa Mucho aquí Entonces Para cuando yo voy Entre los carros Estoy avanzando Así de poquito a poquito Es bien feo Porque siento Constantemente El roce Aquí en mi pantorrilla Entonces yo Para no estar sintiendo eso Porque voy avanzando Y esta cosa Me va empujando Mi pie Entonces lo que tengo que hacer Es abrir bastante Más las piernas Para que no tenga ese roce En cambio En esta otra No No lo siento así No se si es la distancia Del suelo No se si Pero no lo siento tan así De hecho Es raro Pero yo creo que tal vez Es por las gomitas Porque esta no tiene gomitas Miren De hecho realmente No se si esos sean Los originales De esta moto Así venía El hecho de que no tenga gomitas Si en dado caso Me rosa Digamos que no me fricciona Entonces no siento Esa molestia En cambio Como es gomita Si se siente la fricción Y a mi Eso me cae mal Les voy a mostrar El tablero de las dos Y bueno Me gustaría mencionarles Como a nivel electrónica Cuál es la diferencia De las dos Pero realmente Esta es 2015 Esta es 2018 O sea Lo más probable Es que un MT07 2018 Igual que esta Va a tener exactamente Lo mismo ¿Verdad? Por ejemplo Esta que es 2015 No tiene ABS No tiene control de tracción No tiene nada O sea Es ustedes y la moto Y ya En cambio En esta No tiene nada tampoco Lo único que tiene De adiós electrónicas Es ABS Lo único Pero como les digo Estoy casi seguro De que en un 2018 MT07 Ya tiene ABS ¿Verdad? Entonces digamos que No puedo decirles Ah es que esta trae Y esta no trae Porque son años distintos Pero digamos que son similares Las motos En cuanto a todo Ambas tienen barras No tienen barras invertidas Son barras convencionales Son refrigeradas por líquido De los dos La otra diferencia Es que el cárter de una Es más pequeño Que el del otro O sea A esta cuando ustedes Le hacen servicio Le caen como 2.8 litros En cambio a esta Le caen un poquito más Como 3.4 Digamos Es una diferencia mínima Pero tienes que comprar Un litro más Para hacer el servicio ¿Verdad? Y algo muy curioso Yo esta moto Cuando la compré Trae un timón raro Y le cambié este timón Supuestamente Este timón es el original Entonces Quiero que vean Como tengo yo Mis manitas aquí En este timón Miren pues Ahí estoy Bien sentado Bien sentado Viendo hacia el frente Vean ahí La distancia de mis brazos La altura Lo que yo siento Es que yo siento Que llevo las manos así Digamos así Voy a ponerlo exagerado Tuviera las manos así En esta Y en la otra Como que tuviera las manos así Muy abiertas Entonces se siente mucho En el giro Cuando yo giro el timón Siento que tengo que hacer Como tal vez Un poquito más de fuerza Para poder girar el timón Porque el timón Es más corto Entonces no tengo Como tanta palanca Para moverlo tan fácil ¿Verdad? No cuesta mucho Pero a lo que voy es eso En la agencia me vendieron Ese timón como original Pero puede ser que no sea El original Ahora en esta Realmente no sé Si ese es el timón original Pero supongamos Que si es el timón original Aquí Miren Ahí estoy bien sentado Siento que antes Tal vez tenía las manos así En la FZ07 Ahí te las tengo así Mucho más abiertas Por lo tanto Cuando yo agarro curvas O estoy girando Siento que la fuerza Para poder girar Todo el tren delantero Es mucho más fácil Porque tengo más palanca Entonces ejerzo menos fuerza Para girar todo Entonces digamos Que es un exceso ¿Cómo les podría decir? Es una Es más fuerza La que tengo que aplicar allá Que acá Pero tampoco es así Como la súper más fuerza Les voy a enseñar El tablero de esta Entonces miren pues Aquí está el tablero Espero que lo puedan ver Yo considero que sí Vean Es sencillo ustedes Tiene aquí el ABS Aquí el motor Si han dado caso Tuvieron algún problema Tiene la temperatura Tiene el aceite Pide vía izquierdo Neutro Entonces el neutro No lo voy a poner Porque si no me voy a ir Para enfrente Luces altas No sale tampoco Y pide vía derecho De ahí tenemos En el tablero Es completamente digital Vean las revoluciones por minuto Llega hasta Once mil Doce mil revoluciones por minuto Y la moto Sí cierto Sí supera las diez mil revoluciones Por ahí por diez mil quinientos Más o menos Por ahí empieza A topar Lo voy a poner en neutro Miren Se pone la linita Ahí está Primera Aquí están los kilómetros por hora La hora Y la gasolina Vean que la gasolina Está constantemente Todo el tiempo ahí Lo voy a poner así Espero que se vea mejor Y únicamente cuenta Con dos botoncitos Arriba Y abajo Miren aquí está la hora Si lo voy para arriba Temperatura del aire Y esta es la temperatura Del motor Y aquí está el promedio Que hace esta moto Hace 17.9 kilómetros cada litro ¿Verdad? Entonces ahí hagan la conversión Ustedes de galones Aquí en Guatemala Son 3.78 Y eso es lo que consume Más o menos esta moto en ciudad Porque la estoy usando Solo en ciudad Carretera Casi no la saco De ahí está El consumo que hace Conforme ustedes van acelerando El trip 1 El trip 2 Llega al revés Y los dos metros ¿Cuántos kilómetros Tiene recorridos esta moto? Once mil Quinientos treinta y tres Y regresa la hora O sea realmente El tablero es súper Ultra mega sencillo Pero tiene ABS Ahorita esta luz Queda encendida constantemente Hasta que ustedes caminan Avanzan no sé Unos cinco kilómetros por hora O sea mueve un poco la rueda Ya como que el sensor detecta Que todo está bien Se coordina llanta trasera y delantera Y se apaga No es que sea un error Y la voy a encender Antes de encenderla Del lado izquierdo Aquí están sus instrumentos Luces altas Luces bajas Luces altas Pide vía izquierdo Pide vía derecho Bocina Del lado derecho Están las intermitentes Y para arrancar Nada más No tienen más botones Clutch Acelerador Freno Y eso es todo Entonces la voy a encender Ahorita esta moto Trae el escape original Por lo tanto Ella no hace ruido Para nada de ruido De hecho es bien raro Porque yo compré esa primero Luego compré esta Y aquí va a tener Un full system Upcraft Que suena durísimo En cambio esta suena Muy muy leve Cuando me pasé de esa A esta Puchica A esta sentí como que Era una navecita espacial Ustedes a puras penas Hace ruido Entonces escuchen el motor Ahí está Está calentita Escuchen La voy a acelerar Un poco fuerte Miren Topa en Vieron Como 10.300 Más o menos Ahí hace Tan 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 Y el sensor de la pata Para apagar la moto Va Ahí está Vamos nítidos Ahora vamos a irnos Para la MT-07 Va Entonces de este lado Bien pues A esta moto Yo le puse un damper De estabilización Este Por lo tanto Este tablero Originalmente Tiene que venir Más o menos Como por aquí Pero como le puse Este damper Tiene una extensión Aquí Miren Con lo tanto Le lleva un poquito Más el tablero Pero bueno Le voy a dar switch Y aquí están Todas las lucecitas Bueno ahí dejemos La primera Para no estar frenando Ahorita Aquí está el tablero Espero que lo logren Ver bien bien Entonces la hora En la parte superior izquierda La gasolina El odómetro La velocidad engranada La velocidad A la que vamos Y las revoluciones Por minuto Acá abajo Esta moto Me gusta un poquito Más porque la gasolina Está todo el tiempo Ahí constante En cambio en aquella Yo tengo que estarle Apachando el botoncito Para ver Si quiero ver La gasolina La hora O el odómetro O el consumo De combustible Etcétera Entonces digamos Que me gusta siempre Ver cuánto combustible Tengo Y no tener que estar Ah perdón Perdón Me refiero a la hora Perdón A la hora Ahorita está en el odómetro Lo doy para la derecha Me dice la temperatura Del aire Lo doy para la derecha Me dice la temperatura Del motor Pero esta moto Ha estado apagada Entonces digamos Que no tiene temperatura El consumo de combustible Esta me lo da Un poquito diferente En promedio Está en 5.6 litros Casi en kilómetros La conversión es distinta A ustedes Aquí les voy a poner En pantalla Cuánto es eso En consumo de combustible Esta moto Ahorita les voy a decir La diferencia también Porque podría variar esto De aquí está Lo que se está consumiendo Conforme van avanzando El trip 2 El trip 1 Y el odómetro otra vez Entonces eso Vean la instrumentación Del lado izquierdo Luces altas Luces altas Bajas A veces cambio de luces ¿Va usted? Pide vía izquierdo Pide vía derecho Bocina Intermitentes Y para encender Es exactamente Lo mismo que aquella La voy a encender Ah lo que no les mencioné Fue que pide vía izquierdo Pide vía izquierdo El aceite del motor El agua del motor El check engine Luz alta Neutro Y pide vía derecha Como les digo Esta moto tiene un Full system Acrapovic Por eso es que Esta si suena Si yo le pongo Este escape A aquella Sonaría exactamente igual Escuchen Si quiero ver la temperatura Si ahorita está en low Entonces voy a dejar que caliente Un cachito Solo para poderle meter Un soconsío Así ricolín Pero de nuevo Lo que me gusta a mi Es que la hora Se mantiene siempre constante Y eso créanme Que para mi Bueno que yo voy en ciudad Y tengo como tiempo de llegada Y todo el rollo Para todos lados Es bastante útil eso Entonces miren Ahí están las dos bellezas Es muy raro de nuevo Ver información de esa En internet Videos de esa Bueno ahora Sensaciones de manejo La sensación de manejo En esta Si es cierto Si se siente bastante Más deportiva Porque uno va un poquito Más tirado Hacia el frente En cambio en esta Uno va un poquito Más sentado Normal digamos Entonces Igual Esta camina durísimo Pero si se nota El hecho de que Esta te incita a correr Y esta No tanto ¿Verdad? De hecho Cuando ustedes van Sentados Y aceleran Digamos que ustedes Van sentados aquí Como van un poquitito Tirados hacia el frente Como que la postura Ya hace que se contrarreste La patada del motor En cambio en esta No Como ustedes van bien sentados Pero Tienen la misma potencia Que aquea O sea Tienen la misma potencia Fuerte digamos Ustedes aceleran Y sienten que todo el cuerpo Se les hace para atrás Pero pues la forma Como va sentado su cuerpo Digamos Entonces de nuevo Si se siente la diferencia Ahora Hay algo muy curioso Ustedes no sé si es porque soy yo O por sensaciones Pero se los voy a mencionar En esta moto Yo he manejado Colas Ido y venido Y todo el rollo La uso de diario Y era realmente Para ciudadano mucho Me cansa Esta Tampoco me cansa Pero Hay una cosa muy curiosa Vean el sillón El corte de este sillón Es cuadrado Si o sea Viene aquí Y Casi que aquí Hasta se nota Miren aquí El corte es muy drástico Digamos Entonces Y de los dos lados Por lo tanto La pierna de ustedes Es así Y baja aquí Va de aquí para abajo Entonces ya después De un buen tiempo Este Quiebre Cuadrado Casi que tiene aquí Si se siente Acá Miren En la entrepierna Se siente como que Ustedes tuvieran Un pedazo de tabla Ahí O sea Eso no es tabla Eso es Miren Algodón Y está suavecito Realmente si es suave Pero ya mucho tiempo Si se siente Como que Estuviera así Todo el tiempo Ve Así Obviamente ya con el tiempo Se siente lo marcado Digamos Ahora En esta moto No Si se dan cuenta El sillón de esta moto Bueno Aparte que es modificado Pero lo original Es muy similar Es más plano Por lo tanto Ese quiebre Esa caída No se nota tanto Se siente mucho Mucho más bonito Ahora escuchen Cómo suena esta moto Es que suena muy duro Bueno Ahora encima de la moto Ahora La voy a acelerar Masacre Vieron que aquí Ha superado un poquito Las 10.000 revoluciones Como 10.200 Tal vez Saquea Vamos a ver esta 10.200 sería por aquí Vamos a ver ahí Para que se vea bien la cámara Vieron Subió un montón más Como a 11.200 revoluciones Subió Entonces Esta revolución A un montón más Pero Bueno 1.200 casi Revoluciones más De hecho el tablero Ya llega como a los 12 Miren A los 12.000 revoluciones Llega este Y este tablero Ah También llega a los 12 Pero este llegó antes Este quedó antes Digamos Pero otra cosa es Porque esta moto La FZ 07 Yo le hice reprogramación En Greymon Brothers Hicimos una reprogramación Y lo que hicieron Fue alargarle un poquito más Cuando el corte Digamos La chispa Entonces se estira un poquito Más en carretera Le mejoraron un poquito La mezcla Ganamos un par de caballos Creo como 3 4 caballos Ganamos Con la reprogramación Esa tiene Un Power Commander Y Es raro Ustedes Porque en ocasiones Se siente como que Esta camina más duro Pero en ocasiones Se siente como que Esta camina más duro O sea Yo creo que Es bien raro El hecho de subirte De dejarte estar En una moto con ruido A subirte a una moto Sin ruido O sea como que Te subís a una moto Con ruido Y eso sí Eso sí Yo tuve una MT 07 Igualita a esta Igualita igualita El mismo año y todo Pero aquella No tenía un Tenía un full system También Pero era directo O sea me refiero a que El tubo venía aquí así Y aquí recto Salía ya el escape En cambio esta Tiene un full system Akrapovic Pero esta es con caracol O sea baja acá Tiene un caracolito acá Y sale la punta Entonces Aquella MT 07 Hacía mucho ruido Constantemente Esta es como Silenciosita Pero cuando la aceleran Hace ruido Pero en ralenti Se mantiene tranquila Entonces digamos que Ella jala lo mismo Proporcionalmente Al ruido que hace En la otra MT 07 Que yo tuve Jalaba menos Del ruido que hacía O sea era más escandalosa De lo que jalaba Entonces digamos que Ahí descompensaba un poco El oído Con la sensación Del torque En cambio esta Es raro Porque ustedes ven a esta Hace el ruido necesario Jala lo necesario O sea se siente todo perfecto En esta moto Todo es perfecto En cambio en esta es raro Porque hace muy poco ruido Para todo lo que jala O sea jala muy duro Y es muy silenciosa Entonces como que Eso te desequilibra mentalmente No sabes O sea si te bajas de esta Y te subes a esta Sentís como de puchica No hace ruido O sea lo más probable Es que lo que uno espera Es que no jala Porque no hace ruido Pero cuando ustedes Le abren Empieza a jalar muy duro Entonces se siente Como bien chilero El hecho de que te confunda Es como no hago ruido Pero jalo muy duro En cambio esto es como Hago ruido Pero sí Jalo muy duro también Eso Ahora otra de las cosas curiosas Es que esta moto No estoy seguro Si tiene diferencia En los piñones O sea No sé si el esproque trasero Tenga más piñones Esta que aquel O si son exactamente Los mismos No investigue eso Se los voy a dejar aquí En pantalla Y si alguien lo sabe Ponganlo en los comentarios Pero esta se levanta Más fácil No sé si es porque De nuevo Esta es un poquito más larga Esta es un poquito más corta Esta pesa un poquito más Esta pesa un poquito menos Esta la altura del sillón Esta la altura del sillón La postura de esta La postura de la otra O sea No sé si esas diferencias Hacen que esta Ustedes aceleran Y va para arriba En primera Y en segunda también Pero esta también Se levanta Pero no tanto Es que esa se levanta Muy fácil Y mucho En cambio se le abren duro Y si la levantan Pero no tanto 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 Yo creo que tal vez Es la postura Como ustedes van sentados Digamos Creo En fin ustedes Les quería presentar Las dos motos Literalmente he visto Una de la otra Comparándolas tú a tú Es prácticamente La misma moto El mismo motor Pero con diferente Cacaste Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Ahora Invincible